Hola que tal amigos de Youtube, otra vez su amigo Waxin100 Con otro video tutorial, este video tutorial es para Para como descargar canciones, bueno, álbumes desde iTunes, bueno no Como si fueran desde iTunes, sin ningún virus, con una página Es completamente gratis Les voy a dejar el link de la página En la descripción del video, perdón Y bueno, la página es Lo siento, es que ya estaba descargando una, aquí está Aquí está la página Es esta, es esta la página iplus4u.com Yo busqué Chris Brown y estoy descargando uno de los De estos Como ven, aquí están muchos de sus álbumes No sé si sean todos Por ejemplo voy a buscar, no sé Adele Ahí está, Adele Y bueno, aquí están todos estos Todos son completamente de iTunes Es legal Esto se creó por un usuario de iTunes Que descargó sus canciones y Pues yo creo que pensó en la gente que no tiene dinero para descargarlas O que no quiere gastarlo Y la subió a esta página Y bueno, vamos a descargar Bueno, voy a Como si fuera a descargar una Album Aquí está Adele21 Es este Le doy click Y bueno Te apareció esto Pero si bajas Aquí está, Adele21 La lista de canciones No se van a alcanzar a ver porque están en miniatura Y bueno Le pones en download Aquí Te va a mandar No sé No sé por qué me mandó aquí Pero No siempre te manda aquí Te manda otro link Donde tienes que entrar un captcha Pero bueno Si te manda este Te saltas la publicidad Y bueno, voy a meter un captcha Que Que aquí está P-U-V-T-N P-U-V-T-N Ahí está Y le doy enter Y aquí están los links Te dan cuatro Bueno, aquí me dio cuatro links para descargar Me voy a ir a Este de acá arriba Que yo creo que va a ser el mejor Y creo que me va a mandar otro captcha No sé Ya había usado esta página Pero no sé cómo 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 me vaya a mandar Y bueno, aquí está Lo voy a picar aquí Collaboration Bueno, me tengo que esperar 25 segundos, 24 Dos Dos Veintiuno O si quieren pagar por la Descarga más rápida Pues lo pueden hacer Yo no quiero pagar Por eso estamos utilizando esta página Para no pagar Eso al menos lo pienso yo Y bueno, ya solo faltan Seis segundos Tres Dos Uno Y listo amigos Vamos a meter otro captcha Uy, ¿qué dice ahí? Y Y P A N T Y Creo que dice aquí Lo siento Lo siento por el movimiento Pero es que no alcanzo a leer Bueno, voy a poner la F nada más Y bueno, funcionó Start download Y Esperen un momento Y bueno, como ven aquí está Ya se está iniciando Ya se puede iniciar la descarga Te lo voy a poner en guardar Porque te lo manda como archivo RAR O sea, archivo ZIP Y bueno, como ven ya está Yo ya estaba descargando otro álbum Que es de Chris Brown Aquí está Veintiuno punto RAR Se está descargando Y bueno, creo que eso es todo amigos Hasta luego, suscríbanse a mi canal Y bueno, recuerden que esto es completamente gratis Y hasta luego, suscríbanse a mi canal Denle like al video Y hasta luego Tengo que hacer una kentira Tengo una kentira Tengo que hacer una kentira Gracias.